Que sí, que sí, ya lo sabes hermanito, si es la primera vez que estás aquí viendo mi contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que seas el primero en ver mis videos. Y ahora sí hermanito, arranquemos con este video que está buenísimo. Perfecto, más sí hermanito, mucha atención, muchos nervios de los jugadores convocados por sus respectivas selecciones al Mundial de Qatar. Porque bueno, desafortunadamente, pues tienen que jugar con su club, con el dueño de sus derechos, con el que les da de comer, con los que les da el trabajo. Pero con el sueño de Qatar, ad portas a una semana hermano. Miren lo que le pasó y al portero de Polonia una escalofriante lesión, pues lo dejó fuera del Mundial. Y si se hiciera el miedo hoy de que Kylian Mbappé, Neymar o Messi, pues sufrieran algo y se perdieran la cita mundialista. Pues bueno, hoy Neymar Jr. reventó los corazones de todos los fans brasileños. Ah, sí cracks, al minuto 28 del Paris Saint-Germain, au ser todo Brasil, después quedó paralizado, todo Brasil quedó con el corazón en la mano. Porque le entraron duro a Neymar Jr. Y pues bueno, lo tiraron, le tiraron a dar un toquecito. ¿Por qué? Porque bueno, se puso a cancherear con Kylian Mbappé, a hacer, digamos, una especie de burla. Te la doy, tú me la das, te la doy, tú me la das, te la doy, tú me la das. Aquí puedes ver en pantalla, toma dame, toma dame con Kylian Mbappé. Quería humillar, quería pues, de alguna manera burlarse del modesto ser. Y pues esto obviamente es un insulto para un rival. Le metió una patadita, le metió una faltita, un cariñito le dio. Y Neymar Jr., como buen cineasta que es, pues exageró más de la cuenta y se vio, pues muy feo, hermano. Brasil, pero tú tranquilo que no pasó a mayores, solo fue un toquecito, un cariñito por burlarse del rival. Y sí, 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 hermanito, como les conté en el video anterior, Messi, Neymar Jr., pues a los cuatro minutos de ser sustituidos, pues se fueron al vestuario a recoger sus cositas. Tan, 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 tan. A coger el vuelo rumbo a Qatar. Bueno, Messi, rumbo a Abu Dhabi, donde estará la concentración de la selección argentina del albiceleste. Y aquí podemos ver algunas imágenes, Messi despidiéndose de sus compañeros. Nos vemos luego de Qatar. Les voy a traer la copa. Ojalá, ojalá que Messi se gane esa Copa del Mundo, por Dios. ¿Se imaginan? Sería hermoso. Sí, aquí podemos ver también a Neymar Jr. con sus maletas, todo listo, todos los corotos listitos para el viaje al viejo continente. Sí, se marcharon rumbo a sus casas. Empaquen familia, que nos vamos. Y se espera que Lionel Messi llegue a Abu Dhabi mañana, lunes. Y sí, hermano, así están las cosas. Y atención, amigos. Atención, porque Cristiano Ronaldo rompió el silencio. Se reveló la entrevista que hizo Cristiano, donde reveló absolutamente todo. Todos los problemas que tuvo con su técnico, con el Manchester United. Y dijo unas cosas que realmente yo no las esperaba, hermano. Muy fuerte. Entre otras cosas, que no sintió empatía de Eric Tenham por la pérdida de su hijo, de su hija. Y que no siente ninguna clase de respeto por el entrenador. También que el Manchester United, con eso sacaron la fuerza. Que, pues, se sintió traicionado por sus compañeros. Y por el mismo Eric Tenham, ayayay, caliente, hermano, caliente. Una entrevista que, pues, se salió hace pocos minutos. Bueno, hace un par de horas. Y ya se está viralizando en todo el mundo. Vamos a ver más. ¿Te quisieron echar? Sí, no solo el entrenador, dos o tres personas, más también. A la altura de los ejecutivos más altos, sí. Y me sentí traicionado. ¿Crees que trataron de deshacerse de ti? Honestamente, no diría eso, pero no me importa. La gente tiene que saber la verdad. Me sentí traicionado. Sentí que algunos no me querían acá. No solo este año, sino también el año anterior. Me siento traicionado por el Manchester United. Me han convertido en la oveja negra. No respeto a Eric Tenham porque él no me respeta a mí. Si no tienes respeto por mí, nunca lo tendré por ti. Lo más fuerte es que nunca sentí empatía por el club, ni tampoco por el entrenador. Por favor, llevaron a mi hija tres meses al hospital en julio. Así que me perdí la pretemporada. Me dolió que la dirección y el técnico no me creyeran. Ayayay, impactantes declaraciones del bicho. Con razón su ausencia en los entrenamientos al inicio de la pretemporada, hermanito. Muy dolido, muy dolido el comandante porque sus jefes dudaron de él y de su familia. Y te lo digo bro, Cristiano supo lo que hizo, sacó esta entrevista en el parate por la Copa del Mundo. Él sabe que se irá después del Mundial. Unas palabras de alguien que sabe que no continuará en el United. La relación con Tenhan y la directiva está completamente rota. Salió a decir lo que siente, a descargarse, a desahogarse. Viene el Mundial, repito, y a cambiar de club. El final como Red Devil no será soñado para Cristiano. Tremendo hermano, tremendo realmente, pues impactante las revelaciones de Cristiano Ronaldo. Que entre otras cosas también dijo lo siguiente. Nada ha cambiado aquí desde que se fue Alex Ferguson. Cuando decidí volver al Manchester United, seguí mi corazón. Sir Alex Ferguson me dijo, es imposible que te vayas al Manchester City. Y yo le respondí, está bien jefe. ¿Tú qué opinas hermanito de todo este enredo, de todas estas revelaciones que hizo Cristiano Ronaldo? Vea tu comentario aquí abajito. Y sin más, pues nos vemos hasta una próxima oportunidad. Es decir, hasta mañana. See you tomorrow.